hemos cortado rodajas de la morcilla de arroz y la vamos a sofreír un poquito la vamos a marcar vuelta y vuelta y la vamos a retirar hola qué tal amigos y amigas genuinas y genuinos de la cocina de milagritos ya estamos aquí con otro nuevo vídeo y otra semana más os traemos otro recetón casero unas alubias pintas con morcilla de arroz si eres nuevo en el canal decirte que mi nombre es jose durán y estás en la cocina de milagritos suscríbete y activa la campanilla las redes sociales y la receta escrita al final del vídeo y los ingredientes los tienes abajo como siempre en la descripción del vídeo y al final del vídeo este fin de semana estuvimos en burgos viendo a la familia y nos trajimos estas morcillas de arroz que están espectaculares una receta genuina de la abuela milagritos que lleva 60 años haciendo estas alubias pintas como visteis la semana pasada con el cocido madrileño que también lleva muchísimos años haciendo y nosotros hemos añadido las morcillas de arroz a su receta genuina de alubias pintas y ya veréis qué pedazo de sabor que tienen estas alubias con la morcilla de arroz y tenemos un truquito para que no se deshagan tenéis que seguir el vídeo hasta el final porque tenemos un ingrediente secreto como nos gusta hacer en la cocina de milagritos empezamos con el vídeo jose empezamos comenzamos empezamos bueno vamos a empezar con este retón y deciros que tenemos un ingrediente secreto que no está en los ingredientes porque secreto si no fuera secreto estaría los siguientes deciros que nosotros hemos utilizado alubia seca para que se reblandezca hay que dejar entre 12 y 16 horas en remojo la noche anterior y dicho esto de las alubias ahora vamos a preparar la morcilla hemos cortado rodajas de la morcilla de arroz y la vamos a sofreír un poquito la vamos a marcar vuelta y vuelta y la vamos a retirar preparamos una sartén añadimos un pelín de aceite y vamos incorporando la morcilla le damos la vuelta y la retiramos en un papel de cocina para que suelte esa grasilla y la vamos a reservar para luego en un par de minutos la morcilla tiene que estar hecha porque es una morcilla cocida que hemos comprado ya cocida entonces la cortes en rodajitas y la hacéis en la sartén también se puede hacer en microondas pero nosotros lo vamos a hacer en una sartén con muy poquito aceite vuelta y vuelta y la retiramos y reservamos para luego y ahora vamos a introducir ya la alubia en una cazuela preparamos una cazuela la ponemos al fuego y añadimos los 300 gramos de alubia seca recordad que hemos tenido el remojo entre 12 y 16 horas añadimos las alubias y vamos a incorporar también una cebolla dulce medio pimiento rojo y un pimiento italiano que hemos cortado a trocitos pequeños lo incorporamos todo a la cazuela junto con las alubias y añadimos también unas 4 o 5 hojas de laurel y en cuanto ya tengamos todos los ingredientes vamos a añadir el agua y calentamos el fuego recordad que para medir el agua que tenéis que añadir en la cazuela con sobrepasar unos dos o tres dedos encima de todos los ingredientes la judía de las verduras será suficiente y una vez hemos añadido el agua vamos a esperar a que esté en el punto máximo de ebullición que cueza a tope en cuanto cueza a tope reducimos el fuego a medio más o menos a 6 de 10 tapamos y vamos a estar unos 40 minutos cociendo las alubias y mientras cocemos vamos a hacer el sofrito con el pimentón y con el ajo en una sartén añadimos un chorrito de aceite de oliva en cuanto se caliente vamos a incorporar los cuatro ajos que hemos cortado a trocitos muy pequeños podéis hablar un poquito y reducimos el fuego para que no se nos quemen los ajos y el pimentón porque ahora incorporamos una cucharadita de pimentón removemos y también vamos a añadir una cucharadita de harina seguimos removiendo y en cuanto los ajos que veáis que ya están doraditos vamos a incorporar el ingrediente secreto ingredientes de crédito ingredientes de crédito un chorrito de tomate frito que este tomate frito le va a dar un sabor espectacular el sofrito deciros que es una cosa que hago yo y no os gusta tomar de frito o no queréis añadir el ingrediente secreto lo podéis hacer sin tomate frito la receta original de la abuela milagritos no lleva tomate frito ni tampoco lleva la morcilla si no os gusta la morcilla y os gusta tomate frito pues la quitáis de la receta por dónde iba y una vez hemos terminado remover bien el tomate frito hemos terminado ya el sofrito y lo incorporamos a las alubias que llevamos unos 20 minutos cociendo recordar que las alubias tienen que estar más o menos unos 40 minutos cociendo a fuego medio entonces cuando lleves la mitad de cocción añadís el sofrito removemos bien en 40 minutos tienen que estar las alubias perfectas las probáis si hay que rectificar un pelín de sal y si ya veis que las alubias están ya a vuestro gusto vamos a añadir como último paso la morcilla que tenemos reservada la ponemos encima y vamos a cocer un par de minutos o tres porque eso le añadirá el sabor de la morcilla a las alubias y a toda la verdurita y ya veréis qué pedazo de guiso que os va a encantar fijaros qué tinta que tienen estas alubias con la morcilla de arroz y una cosa muy importante no podéis cocer mucho la morcilla porque eso puede deshacer y ya tenemos terminada esta receta de alubias con morcilla que es una pasada está buenísima recordar suscribiros al canal darnos un buen like si os ha gustado el vídeo compartidlo con vuestros amigos y ahí os dejamos también el cocido madrileño genuino de la abuela milagritos y las costillas que hicimos con patatas guisadas que están espectaculares y ya los David José aquí y os dejamos el canal de Shorts, nos despedimos José, nos despedimos, nos despedimos, chao, chao, chao